Hola, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de los chakras, la acupuntura, el chi, la medicina tradicional china y la medicina tradicional hindú, y cómo en occidente hemos hecho unas mezclas a partir de estas dos medicinas tradicionales. La medicina tradicional china no utiliza el concepto de chakras. Los chakras son un concepto que se originó en la medicina tradicional hindú y no forma parte del sistema de medicina tradicional chino. Sin embargo, en occidente ha habido una cierta síntesis entre la medicina tradicional china y la teoría de los chakras. Algunos practicantes de la medicina tradicional china han incorporado la teoría de los chakras en su trabajo, y también hay algunos practicantes de la curación de los chakras que han incorporado los principios de la medicina tradicional china en su trabajo y usan la acupuntura, por ejemplo. Esta síntesis de la medicina tradicional china y la teoría de los chakras se basa en la idea de que los dos sistemas asiáticos de salud son complementarios. La medicina tradicional china es un sistema de medicina que se centra en el flujo de la energía chi a través del cuerpo, y la teoría de los chakras hindú es un sistema de sanación energética que se centra en los siete centros de energía o chakras del cuerpo. Los practicantes de la medicina tradicional china que incorporan la teoría de los chakras en su trabajo creen que al equilibrar los chakras pueden mejorar el flujo del chi a través del cuerpo y promover el bienestar y la salud en general. Así, si estás considerando someterte a tratamientos de curación de chakras siguiendo la medicina tradicional hindú o la medicina tradicional china, es importante que investigues con tu profesional si él sigue la medicina china, sigue la chakras o hace algún tipo de síntesis. También debes tener en cuenta que estos tratamientos no reemplazan a la atención médica convencional. Si tienes una afección médica grave, siempre debes consultar a tu médico que sigue la tradición médica occidental. En el intermedio, pues sí, seguir la curación de los chakras o seguir la medicina tradicional china puede ser muy útil para solucionar problemas físicos y emocionales. Te espero la próxima vez donde podemos volver a conversar sobre algunos de estos temas tan interesantes. Chao. Chao.